Estamos ready. Opa! Seguimos celebrando La Navidad es Opa! Ya llegó la Navidad Que ponga de celebrar Los pleneros con sabor Vienen a felicitar Ya llegó la camina Época de celebrar Los pleneros con sabor Eres a fin de semana Voy a votar Pleneros con sabor en esta Navidad Para su actividad Para despedida de años Para las octavitas Pleneros con sabor son los que yo uso para todas mis actividades ¿Dónde los podemos conseguir? Bueno, sencillo Al 787-307-1331 Otra vez 787-307-1331 Y en Facebook Recuerden que Puerto Rico todo el año es Navidad Así que todo el año estamos disponibles ¿Y en Facebook? ¿Dónde lo podemos conseguir? Pleneros con sabor en Facebook ¡Aplausos para Pleneros con sabor! Y ahora vamos a ir para afuera Que tenemos un party hoy montado Aquí todo el año Todo el año estamos celebrando Y mira quién está aquí, los que me gustan Mira, mira, mira Ay, viene acá, viene acá, viene a esto Hacienda La Tormenta En Las Piedras Mira, mira, mira Tenemos diferentes picaderas Como escapullas, sorullitos, pastelillitos También contamos con piñas coladas Frappés, otras bebidas Estamos ubicados en la carretera número 2 Datillo Kilómetro 86.1 Para su actividad Estamos allí a la orden Sí, claro que sí Claro que sí Y por aquí tengo Ven para acá, mi amor ¿Qué tenemos por acá? Bueno, nosotros somos una empresa de arreglos de frutas Tenemos puente de chocolate para toda actividad Como bodas, cumpleaños, aniversarios Nos puede llamar al 787-662-4569 Para hacer sus órdenes Y nos puede encontrar en el local 18 de la calle Guayama Golden Berries Golden Berries Y mira quién está aquí, mi amiga Miriam Miriam es la maestra de los maestros de hacer bizcochos Miriam cómo está Gracias, mi amor Mira, Miriam Estamos de celebración Mira, Miriam me trajo un bizcocho espectacular Lo hacemos allá Estamos en Villa Universitaria En Humacao Miriam, y para tu actividad para los bizcochos ¿A dónde pueden llamar? Al 787-852-2579 Dímelo otra vez, Miriam 787-852-2579 852-2579 En Humacao Miriam Ella es la maestra de maestras haciendo bizcochos El mejor bizcocho de Puerto Rico Mira, esta que está aquí Mira, Miriam Además es mi amiga Gracias, Miriam Y siempre, como digo yo Mi esposo es el que bate La fama es mía y el sabor es de él Eso es Gracias, Miriam Gracias por haber estado con nosotros Y ahora Mira, mira Coges del productor Y a Julián ¿Qué hace? Julián Adolfo Mira, venga para acá Oye Proctor, seguimos por ahí Ahora nos vamos con el Sábelo Todo Dímelo finito Oye, el Sábelo Todo por 10.000 dólares El Sábelo Todo por 10.000 dólares Buenas noches a Dalís Buenas noches ¿De qué pueblo es usted? De Carolina ¿Y está trabajando? ¿Está estudiando? ¿Qué está haciendo? Trabajo Trabaja Soy trabajadora social Muy bien Trabajadora social Muy bien Y por aquí tengo a Nelson Nelson, buenas noches Buenas noches Seguimos en el Sábelo Todo ¿Estamos ready? Estamos ready ¿Estamos preparados? ¿Estamos preparados? 10.000 dólares Señoras y señores En el Sábelo Todo Comenzamos Primera pregunta Le pedimos al público Por favor Que si alguien se sabe la pregunta No la conteste Porque si no tengo que brincar a la próxima Para que sea justo para los dos ¿Ok? Muy bien Primera pregunta chicos ¿Cómo se llama el famoso canal Que separa Inglaterra de Francia? Nelson Perdóname Me olvido Canal de la mancha Canal de la mancha Ok Eso significa que ahora usted me va a contestar solita Sin tener que apretar el botón Porque mi amigo falló ¿Ok? Le toca a usted Mi amiga Adaliz Según el Nuevo Testamento ¿Cuál era el nombre De nacimiento de San Pedro? A. Simón B. Saulo ¿Simón? Eso es correcto Punto para mi amiga Muy bien Próximo Próxima pregunta Entra Loto ¿Ok? ¿Qué color representa el cáncer de mama? Nelson Rosado Eso es correcto Rosa Punto para mi amigo Próxima pregunta ¿Cuál es la capital de Noruega? Nelson Copenagüe ¿Qué? Copenagüe no No Oslo Próxima pregunta Significa que usted va a contestar solita Porque él falló Ok Pregunta para usted Adaliz ¿Cómo se llamaba el conductor del programa Show de las 12 hoy? Víctor Rock y la gran... Y no, yo ahí ¡Guau! Pero eso se pasaba súper bien Eddie Miró Y este estudio Tiene el nombre de Eddie Miró El gran Eddie Miró Que yo admiro un montón Un querendón Un querendón de Puerto Rico Próxima pregunta Seguimos los dos ¿Cuál es el ingrediente de origen animal básico para la preparación? La salsa mayonesa A Adaliz Huevo Huevo Y eso es correcto Huevo Próxima pregunta ¿Qué características tienen los gatos que según el dicho popular Traen mala suerte a la persona? Nelson Que los ve a medianoche ¿Qué qué? Que los ve a medianoche ¿Un gato negro? O a medianoche o negro A medianoche A medianoche No, no es correcto Son negros Chicos Seguimos con ustedes Pero venimos una pausa Venimos rápido Este es Puerto Rico Gana Venimos allá Sal de la rutina Y venga por el marco de nuestro público Solo tienes que enviar la palabra público A 7872356749 Chau 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 Gracias.